Bueno, ¿qué tenemos Carlos? ¿Había quedado pendiente? Sí, el tema Fabro, Jonathan Fabro, este caso, un escándalo, una denuncia muy complicada, ahí estamos viendo al jugador, recordemos que este jugador fue acusado por su ahijada de 11 años de violación, abuso, recordemos que esta nena de 11 años declaró ante una psicóloga y contó detalles realmente muy, muy complicados, muy, muy difíciles de contar y que eso ya está en la causa, también vamos a ver unos chats que tenía este jugador con su ahijada de 11 años y recordemos que los casos de abusos en este punto, según contó la nena, empezaron a los 6 años, ella tiene 11 años, vive acá en Capital, él está en el fútbol mexicano, está en México y lo que dice la nena es que empezaron hace mucho, estamos viendo unos chats, por ejemplo, que tienen que ver, que ya se publicaron, que tienen que ver la relación que tenía o lo que él quería mantener con su ahijada que le decía que le mandara fotos cuando estaba con pantalones, que le mandara fotos cuando se ponía una pollera, ella le dice yo igual no haría eso, un caso realmente muy complicado, él contrató al abogado Fernando Burlando para que lo defendiera, su pareja, la pareja de Jonathan Favro, Larisa Riquelme, aquella chica que era modelo, que él se conocía. Lo del celular entre los pechos. Exactamente, el celular entre los pechos en un mundial. Bueno, ahora en este momento el abogado de la nena y de la familia de la nena pidieron la detención del jugador, la detención de Jonathan Favro y que hay que trasladarlo, él está en México, hay que ver cómo es todo el tema judicial para que declare ante la justicia argentina. Un caso muy complicado, vi parte de lo que es la causa, vi algunas declaraciones que hizo la nena y la verdad no hay cómo contarlo, no hay, es muy triste, es lamentable, bueno, está todo en manos de la justicia y será la justicia la que tiene que determinar, ahí estamos viendo por ejemplo el tema cuando él le dice que mandara fotos con pollera, ella le dice, ahí está, Tenellín le pregunta a él, a ver, y no, jaja, estoy en pollera y ahí está la foto de la nena de 11 años, es la hijada de él, esto se descubre a raíz de una situación familiar porque el hermano de esta nena pasó por atrás de ella cuando estaba chateando y vio que estaba chateando, él pensó que estaba chateando con su novio y cuando vio que la foto y el nombre era la foto del jugador y decía Johnny, la verdad le llamó poderoso, obviamente le llamó la atención, habló con la nena y la nena le empezó a contar cosas, llamaron a la madre, la madre contó todo y automáticamente, la madre le contó todo y automáticamente ahí empezó todo el tema judicial, se hizo la denuncia, ya está todo en el tema judicial, está toda la causa y ahora habrá que esperar para determinar qué fue lo que sucedió, lo cierto es que el abogado de la familia de la nena ya pidió la detención de Jonathan Fabro, bueno, está todo ahí, hay que ver y hay que esperar para ver qué es lo que sucede con esta situación. Hoy hablaste con el abogado. Hablamos con el abogado de la familia de la nena, bueno, ya confirmó que está pedido el tema de la detención de Fabro, que es inminente la detención y que faltan una serie de trámites para determinar ya el viaje de él y ver qué es lo que sucede con todo esto, se le va a hacer, nosotros habíamos dicho que ella, la nena había estado en una cámara GESEL y en realidad él nos aclaró que no era en una cámara GESEL, que la cámara GESEL va a ser en estos días, pero que ella contó todo ante una psicóloga puesta por la justicia y que lo de la cámara GESEL simplemente va a ser un trámite más porque obviamente en la cámara GESEL va a estar la psicóloga que estuvo con ella, que habló con ella y los psicólogos de las partes. Pero bueno, habrá que esperar y determinar qué fue lo que sucedió, muy, muy complicada esta situación para ya notar. Por su parte también habló, no podemos descartar, el abogado de Fabro, burlando, que también manifestó un par de cosas como por ejemplo que él cree, confía en su cliente, lo que dicen todos los abogados, confía en su cliente, supone que el teléfono celular que tenía, bueno hay que hacerle las pericias correspondientes, etcétera, etcétera. Es decir, es la parte de la defensa que siempre, en todos los casos, siempre la defensa se encarga de embarrar un poquito la cancha para ver cuál es la mejor posición para el defendido, perdón, para el cliente. Cambiamos de tema, ¿te parece? Sí, vamos, un tema que sucedió hoy a la tarde, fueron detenidos cuatro chicos.